Como dije antes, un excelente gusto musical de nuestros televidentes, Infiel Luis Aguilé, directamente desde la Argentina. Qué cancionzota, qué melodía y además, una letra impresionante. Total, es que cuando dice que eres infiel con tu peine, porque rosa tu pelo. No, y con el aire, cuando vas deprisa, cuando uno corre. Que con los ojos, cuando ve el libro, porque mira sus ojos. Pero cómo no quieres que no tengas celos, si cuando me amas me pierdo en un abrazo. Qué bonitas palabras, en una ciudad muy enamorada, aquí en Telemedellín. Letras, melodías, interpretaciones, gracias a nuestra familia que está muy conectadita aquí en Telemedellín, Ciudad Enamorada, disfrutando de familia. Están realizando ahí la comida, están cenando, están disfrutando. Y por supuesto, disfrutando de estas canciones románticas. Una meriendita también, con un buen pan, con chocolate. A mí me gusta más el pan de queso, ¿a ti qué te gusta? Pues me gusta mucho el buñuelo, pero quiero ir a los televidentes. Alessandro y Alessandro, lo que tienes es como hambre, en esta noche de sábado. Mejor viajamos nuevamente a España, porque comenzamos nuestro programa en España. Y seguimos en España, Artistas Españoles. En este caso, vamos a recordar a un artista que nace en el mes de, es el mes de junio. Nace en junio y que muere en el mes de junio. Se lo vamos a recordar primero por su natalicio, que fue el pasado 25 de junio. Él nació en el año 1942 y muere un primero de junio del año 2011. O sea, nace en junio y muere en junio. Estamos hablando de Manolo Otero, que hoy lo vamos a recordar con sus canciones, con sus melodías. A mí me encantan las canciones de Manolo Otero. Definitivamente, ¿qué sentimiento el de Manolo Otero al cantar sus canciones? Ya sé por qué el destino dijo y televidentes quiso que Manolo Otero naciera en junio y muriera en junio. Para recordarlo dos veces. No, y con la J, de Jamás Me Olviden. Ah, totalmente de acuerdo. Y nunca lo olvidamos. Es por eso que vamos a recordarlo aquí en la pantalla de Telemedellín, Gente Linda. Nuestra ciudad enamorada que tenemos en nuestra casa, en nuestra familia, que son ustedes, en la pantalla de Telemedellín con dos canciones que yo sé que les va a traer gratos recuerdos. Recordamos a nuestros artistas como debe de ser, con sus canciones, con sus melodías. Tú escoges una y yo escojo otra. Listo. El espíritu de Manolo Otero sigue vivo y hay una canción que me encanta, que me llega al alma y que se llama Vuelvo a ti. Y él también dice musicalmente, hola, hola amor mío, vuelvo a casa. Amor mío. Manolo Otero aquí en Telemedellín, Ciudad Enamorada.